...orgullosos y contentos de tener una variante que nos va a dar sobre todo seguridad... ...seguridad a los alcorisanos que realmente de lo que se trata. Esta variante conforme bajas de los olmos empieza en lo que llamamos aquí el término del lecinar... ...va a parar donde la heli transportada a la parte de abajo por la Val de San Juan... ...casi al campo de fútbol, a lo que es la variante del campo de fútbol... ...y de ahí enlaza a lo que es la nacional. La adjudicación que ha sido para la empresa andaluza Advi... ...que van a comenzar seguramente ya en lo que queda de año... ...aunque realmente tampoco se puede hacer mucho lo que queda de año... ...pero sobre todo con un compromiso de 30 meses de lo que es la ejecución de la obra... ...y si todo transcurre con la normalidad que se prevé... ...pues estamos hablando de que en el 2022 tendremos la variante en nuestro pueblo. ¡Gracias! 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 ...